¿Qué onda compitas? Seguimos con la información en torno al rebaño sagrado, gracias por andar por aquí comentando, dejando su like y suscribiéndose al canal. Empezamos con información de la cancha compitas, y es que el día de ayer nuestro compa Ricardo Durán estuvo en el estadio Akron por los eventos que hubo, la presentación de la marca MG y demás, pues bueno, aprovechó para irle a tomar un videíto a la cancha, ¿Cómo está? ¿En qué condiciones está la cancha? Y el lado poniente, si no me equivoco, está muy madreado, está muy, muy madreada la cancha de ese lado, el Guadalajara juega el lunes, pero en León, después se tendrá que jugar en el estadio Akron, compas, quedan pocos días para que el Guadalajara, pues esté debutando en el estadio Akron, la cancha se ve bastante, bastante golpeada, y a ver, no, no recuerdo que en este mes, o sea, ha pasado un mes desde la final, en este mes, haya habido algún concierto importante, algún evento Don Milaf importante, que esté en la cancha de la Akron, ¿No? O sea, que se haya pisado césped, dañado y demás, a lo que le he preguntado cuando nos reunimos para Trabuco, a Jesús y Fer, que están en la ciudad, no han comentado que haya llovido muy cabrón, ¿No? O que ya haya empezado la temporada de lluvias bastante cabrona, como para que haya habido ahí, pues, demasiada agua y quemar el pasto, a ver, no sé nada de, de agronomía, sinceramente, no sé nada de los términos de, de, de tierras y demás, pero me, me llama la atención, o sea, se ve muy dañada la cancha, compas, no sé qué, qué es lo que opinen ustedes, pero sí, si se ve algo golpeada. Y bueno, ahora tenemos que platicar sobre Fernando Hierro, que ha ofrecido a Dani Ríos y al Pepa González al Cruz Azul. El Cruz Azul está buscando delantero, y ojo, extranjero no, porque ya tiene el límite, no se pueden deshacer de Iván Morales, no han podido acomodar a Iván Morales, y se les cayó el mudo, que, pues, como mexicano, no había problema. Ojo con Fernando Hierro ahí, eh, ve la oportunidad, y trata de acomodar a uno de los dos. El mismo Tepa González ya fue ofrecido al conjunto de los camoteros del Puebla, pero, ojito, Fernando Hierro y la Masterclass, eh, Fernando Hierro y la Masterclass. La verdad que, eh, si logra acomodar a un Dani Ríos en el Cruz Azul, puaja la madre, compas, ¿no? Que, ojo, hay que decir las cosas objetivamente. Si hay el, el único error que puedo decir hasta el momento de Hierro, para mi gusto como tal, es haber fichado a Dani Ríos. No se necesitaba a alguien como Dani Ríos, se entendía la falta de delantero, pero el fichar por fichar, ¿se acuerdan? Pues, no aplicaba, y Dani Ríos sí fue un fichar por fichar. No tenía ningún argumento para llegar a Chivas, compas, la neta, las cosas como van. Es que ni los high likes de, de Dani Ríos sirven, eh, la neta. Yo, es mi pensar, eh, Ricardo Marín tiene más argumentos, ¿no? Para venir, y, y no lo estamos poniendo como solución, ¿no? A final de cuentas, el chico se encargará de responder, ¿no? Pero, si logra acomodar a Dani Ríos, ojito. Al Tepa, a ver, el Tepa tiene que salir sí o sí, el mismo Tepa lo sabe. A mí me preocupa más el tema Dani Ríos, sinceramente, ¿no? Y ya juégatela con Ronnie y con Marín, mientras se da el tema pulido, que ahorita platicaremos sobre ese temita, ¿no? Pero, pues, Dani Ríos, ahí puede llegar al conjunto de la máquina. Y, bueno, brincamos a otro temita, tenemos que hablar sobre Luca Martínez Dupuy, que el fin, ¿no? De la novela Dupuy puede llegar, y, pues, llegaría al conjunto de los bravos. Chivas, queda más que claro, ha puesto sus fichas, sus canicas, en Alan Pulido, y, en la palabra de Alan Pulido, de firmar ese precontrato, a partir de mañana se puede dar, a partir de mañana, primero de julio, se puede dar la firma, compas, ¿no? Ojo, sí, pues, es fin de semana, es más, Alan Pulido juega con Sporting de Kansas City mañana, o sea, no es como que se va a dar, pero, ¿hay palabra? Se puede dar algo ahí, y se dejó de insistir por Dupuy, que también es una de las apuestas, y para apuestas, pues, yo lo he dicho muchas veces, y antes de que sonara Dupuy, ¿se acuerdan? Les decía, el Loquito Abreu, ahí hay cantera, el Dupuy, ahí hay cantera, y ayer Keri mismo nos decía, o sea, ha habido reportes de gente especializada, que dicen, es que Dupuy no es la gran cosa, Keri, Keri lo vio a metros en el Maurice Reveloy, y ni siquiera era la selección A, la A está en los centroamericanos ahorita con Jerry Espinosa, ¿no? Entonces, la cosa es clara, la cosa es clara, a mí no me quita el sueño el tema de Dupuy, ¿ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios, que está muy cerca de los bravos de Juárez, comentó Jesús Bernal, que temas ahí, de pago, porque también, como que debe dinero Rosario, ojo, ahí, ¿no? Bueno, pues, brincamos al otro tema, y el Guadalajara ha entrenado el día de hoy en Verde Valle, tempranito, se dio cita al rebaño sagrado, hay que decirlo, ¿no? Como lo es habitual, nuestros troncos favoritos, ¿no? Ya saben que es de cariño, ¿no? Al Guadalajara, a nuestros troncos favoritos decirles así, es mero mame, y, pues, ya mero compas, el día de mañana también es nueve y media de la mañana, la cita en Verde Valle, el día domingo, ya Chivas, pues, no ha comentado la actualización, porque en el itinerario que dio Guadalajara en la semana, decía que hora por confirmar entrenar, y hora de salida, ¿no? Creo que se van a ir en autobús, si no me equivoco, ahí a Guanajuato, creo que se han ido en autobús, volverá a ser similar, si no me recuerdo, igual, mañana, el domingo veremos, perdón, pero el Guadalajara ya juega el lunes, compas. De hecho, hoy inicia la Liga MX, hoy inicia la Liga MX, aunque nosotros, pues, estamos tan centrados en el Guadalajara que se nos olvida que hoy empieza la Liga y para nosotros, digamos, en teoría, o no teoría, en realidad, pues, inicia el día lunes en el Estadio de León ante la Fiera. Y este video lo abrochamos, compitas, porque le pregunté a Rodrigo Camacho, ¿no?, el tema pulido, ¿no?, que por ahí lo soltó en Twitter, y le pregunté a Rodrigo, periodista de Fox Sports, que trae muy buena información, aquí hemos tocado mucho su info, y le pregunté a Rodrigo, ¿tú cómo percibes el tema?, ¿pulido hasta enero? Y lo dice tal cual, o sea, de hecho, por aquí les ando poniendo la captura de pantalla de su respuesta, y Rodrigo es claro, dice, pues, el Sporting no planea, no planea soltar a Alan Pulido, porque no encuentras ahorita, es todo un tema, rival directo del X-Cup, lo que hemos platicado, ¿no?, Rodrigo lo reafirma, ¿no?, el todo está en que Chivas, Fernando Hierro, haga firmar el precontrato a Alan Pulido, que es legal ante la FIFA, cuando te faltan seis meses de contrato en adelante, ya puedes firmar algún precontrato con otro club, ¿no?, que no nos sorprenda que eventualmente, en algún jugador de Chivas, llegue a pasar algo así, pero, pues, el tema de Alan Pulido, compitas, pues, está meramente a cuando ya se dé una resolución con eso, y, pues, me, le mandé mensaje a Alan Pulido por Instagram, que hemos tenido ahí la oportunidad de intercambiar mensajes y saludos, no más eso, repito, no es mi amigo, yo no tengo amigos jugadores, ni nada, le puse, ajá, la bombita, ¿no?, jaja, saludos, es puro chocolate, ¿no?, y el canijo me responde, jajajaja, saludos, ¿no?, tira, tira, jiribilla el cabrón, pero, pues, ahí nomás, ahí nomás queda el asunto, vamos a ver qué onda, y, pues, es todo lo que hay que platicar en este video, compitas, gracias por verlo, y, nos vemos al rato, porque sigue saliendo información, y muy probablemente, creo que como cuarto día consecutivo, subiremos tres videos a este su canal, gracias por todo el apoyo, compas, que estén muy bien.